Buenas, muy buenas. Soy Widos y esto es... La Guarida del Comic. Hola, bienvenidos a La Guarida del Comic. Soy Widos y hoy estamos aquí para hablar de... ¿Piratas? 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 Sí, hay muchos piratas. Hoy nos centraremos en hablar del legiverso. Más concretamente de... no. Hablaremos de Queen Esmeralda. En un primer vistazo, inicialmente, podemos ver que es muy parecido. E incluso podemos llegar a confundirnos o podemos llegar a suponer que básicamente es un Capitán Harlock en mujer y... ¡Hala! A otra cosa. Pero no. Exactamente no es eso. Entonces, lo que vamos a hacer... Primero, pasamos un momento por la mesa a ver la edición, que por cierto, esta edición está muy chula. O sea, no es tapadura como lo que encontrábamos aquí en el cofre de Norma, pero está muy chula. Se ha de reconocer que Manga Satori, Editoriales Manga Satori... Guay. Tenemos Queen Esmeraldas. Dos volúmenes. Serie cerrada. Esta obra está escrita y dibujada por Lehi Matsumoto. Es una historia de 1978. Es decir, es un manga clásico. Estos volúmenes están editados por Manga Satori. De Manga Satori hemos de darles la enhorabuena porque tiene un gramaje estupendo y una edición muy chula. Estos Kanzen Van van con sobrecubierta. Dentro podemos ver una ilustración de Esmeralda y de Queen Esmeralda. Nos encontramos el dibujo tan característico de Lehi, tanto en personajes como en lo que son el estilo de naves. También, si queremos complementar la historia de Queen Esmeralda, podemos encontrar una serie de cuatro ovas que se publicaron en 1998. Y al paso, podemos ver aquí el segundo volumen, el segundo Kanzen Van, que también nos viene con una sobrecubierta. En este caso, las tonalidades cambian, es más verdoso y en el interior podemos ver la ilustración de Esmeralda. En este segundo volumen nos sigue con la misma estructura de guión en esta space opera donde Esmeralda va pasando de planeta en planeta buscando su objetivo y enseñándonos diferentes aventuras. Y aquí hemos podido ver los dos Kanzen Van que forman Queen Esmeralda. Entonces, volvemos a la guarida y hablamos un poco más. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, aquí mi ayudante, Craft Widows, es quien ha hecho la paginación en la mesa. ¿Qué nos encontramos aquí? ¿Qué nos encontramos en Queen Esmeralda? En Queen Esmeralda nos encontramos que Esmeralda va en la nave, en su nave, que es Queen Esmeralda. Aquí en el primer tomo nos descubren o nos explican más bien en pequeñas historias, en pequeños fragmentos, cómo adquiere esta nave. Y entonces, a partir de ahí, por cierto, si tenéis curiosidad, ¿veis todo esto? Esto de aquí. Esto ha entrado nuevo en la guarida del cómic. Si os esperáis al final del vídeo, os enseño lo que es. Bueno, como nos vamos a centrar en Queen Esmeralda en vez de Captain Harlock, vamos a hacer una cosa. Mucho mejor. Entonces, tenemos una historia que en dos números, en dos Kanzen Van, la liquidamos. A ver, ¿la liquidamos o por lo menos es como la carta de presentación de este personaje? Porque realmente es una historia, en este caso, episodica. Nos vamos a ir encontrando pequeñas historias en las cuales interviene Esmeralda. En el primer número nos presentan cómo se hace con Queen Esmeralda. Y a partir de ahí ya es una sucesión de pequeñas historias donde se va cruzando algún que otro personaje. Incluso llegando a coincidir con algún personaje de lo que es la tripulación de Capitán Harlock. Nos presenta, bueno, más que presentar es como una space opera que quiero decir. Vemos una epopeya espacial en la cual Esmeralda va surcando el espacio. Busca de una cosa. Esta cosa en todo momento no nos lo dice. Dice, ¿y nos lo dirán en algún momento? Léetelo. No es que sea una historia donde empieza y te hace todo un transcurso o te desarrolla toda una idea. Si no, como ya os he comentado antes, y si no os lo he comentado, os lo comento ahora. Esta es una historia que son episodicas. Entonces, es decir, cada capítulo es una pequeña historia. Al ser así, consigue que sea una lectura muy ágil, la verdad. También porque, no diré que abusa, pero hay bastantes dobles páginas o páginas completas. Que es muy agradable a la vista y te agiliza mucho la lectura. Pero, ¿qué nos podemos encontrar? Es que nos encontramos de todo, realmente. Nos encontramos persecuciones espaciales. Nos encontramos duelos. Nos encontramos cosas más oníricas. Nos encontramos más cosas más mundanas. Quiero decir, pasa por muchos estilos. O sea, tú vas leyendo y en ningún momento te aburres. Y eso está realmente bien. En algunos puntos, tiene como un estilo del viejo oeste. Siendo una aventura espacial. Llegan algunos planetas y la temática o el aire es todo muy del oeste. Entonces, hay duelos a pistola. Pero también hay duelos a espada. Como también hay duelos a espaciales con naves. Lo tiene todo. O sea, ¿qué quiero decir? Es una lectura entretenida. Y mira que estamos hablando de una lectura del 78. O sea, que es que yo últimamente os estoy trayendo unas lecturas ya tirando para atrás, pero como que las rescatan y como que está muy bien. Un apunte, que no os lo he dicho, supongo que lo iréis notando mientras lo voy explicando. Pero ahora, hará unos vídeos atrás os estuve diciendo que lo que es Tortugas Ninja muy imparcial no iba a ser. Pues, lo que es en el legisverso, tres cuartos de lo mismo. Que me gusta mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Incluso, una vez leído, mirad lo que os voy a decir, eh. Que yo pensaba que no me iba a decir. A mí, lo que es. ¿Dónde lo tengo? Lo que es Capitán Harlock. Yo decía, hostia, es que Capitán Harlock me mola muy bien. Es genial, es tal no sé qué. Pues oye, esta. Que no lo tenía leído. No sé yo cuál de los dos es mejor, eh. A día de hoy. Es más, a día de hoy. Si me preguntan por qué quieren empezar por el legisverso. Pero, yo diría más bien esto. ¿Por qué? Porque la lectura se hace un poco más ágil al ser episodio. En dibujo. En dibujo que nos encontramos. Vamos a ver. El dibujo, lo de siempre. Historia del 78-80. O sea, es un manga clásico. Digamos. Pero aún así, como podéis ver, las líneas, las formas de dibujar. Y esto es muy característico. Tanto de lo que es la mujer y luego los personajes que aparecen, normalmente, también son muy característicos. Tanto en la versión, ¿qué quiero decir? A poco que habéis visto del Capitán Harlock, por ejemplo, de la clásica. Esto es el mismo dibujo. Aún así, yo ahora os pongo imágenes. Bueno, yo no. Ya lo sabemos, que está a Windows Editor, que últimamente, tal, tal, tal. Pero bueno. Ponme imágenes por aquí. Anda. Y si no, por aquí. Bueno, es muy característico. Sí que es cierto. Vamos a ver. Similitudes que pueden haber. Bueno, son parecidas, pero no son parecidas. Cosas de la vida. No, porque, a ver, Capitán Harlock va con una tripulación y defiende mucho la libertad. Capitán Harlock va con una tripulación, va surcando el espacio. Y aquí tenemos lo que es a Esmeralda. Esmeralda va sola en su nave. Va sola y va haciendo un viaje en busca de una cosa que no acaban de concretar mucho. Entonces, siempre que tiene un objetivo, que lo está buscando, que no lo encuentra. Y con esa excusa, lo que consigue es darnos, nos va dando una sensación de lo que es el espacio, ¿no? De amplitud, de soledad, incluso en algunos momentos. Pero esa soledad se ve a veces suavizada, aplacada, porque se va entrecruzando con otro personaje. El cual tiene el mismo espíritu que ella en surcar lo que es el espacio. Estos personajes, ellos dos, se van cruzando en alguna que otra historia. Pero, ¿dónde se centra más? Se centra más en ella. Es como una carta de presentación ante este personaje. Está muy chulo, la verdad. Recomendar, os lo recomiendo, 100%. Ya lo sé, soy imparcial. ¿Qué se le va a hacer? No, pero en serio, es muy chula. Es muy entretenida y muy fácil de leer. Porque al ser episodica no se te hace leer, ya os lo he dicho eso. Es muy fácil de leer, no se hace pesada y el dibujo es una gozada. Y hasta aquí esta pequeña opinión, porque es que no le podría decir ni reseña. Es una pequeña opinión o pequeña recomendación que yo os hago. Si buscáis una historia del espacio que te englobe acción, pensamientos más poéticos, un poco de todo. Aquí lo tenéis. O sea, es la perfecta. O sea, tú, dos numeritos, cierras historia, que bueno, que empieza y acaba, más o menos, no te deja con la sensación de que te hayas quedado a mitad. Porque, por ejemplo, a ver, yo lo reconozco. A mí, Capitán Harlow me gusta. Pero es una historia que cuando ya te vas cogiendo ritmo, cuando ya estás en el momento más álgido, coge y te corta. Y ahí se acaba. Y te quedas, ostras, te quedas, ala, ya me he quedado sin final. Aquí te quedas como sin final o como que no te lo cierra, pero al ser episodico no te da esa sensación de que te has quedado a mitad. Porque realmente lo que consigues con esto es conocer al personaje. Y ahí lo tenemos. A opinión. Y nada, si os ha gustado, si os ha gustado, dadle un like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!